...de su pueblo. Preséntamelo cuando termine. Ya. Por ahora te presentaré a Tebder. Sus manos son resbaladizas como un pescado muerto, pero tiene buen corazón y será el sucesor de Kinnon. Tebder, esta es Eivor, mi líder. Ah, sí. Por cómo te describe Gunnar, creía... Llegaría a lomos de un caballo alado y curaría enfermos y ciegos. Siempre exagera con sus cumplidos. Ah, más paganos agolpados a nuestra mesa. Espléndido. ¿Qué te trae aquí? ¿Acaso te he agraviado? Tan solo vengo por la boda. En mi tierra no emponzoñamos tan alegremente el pozo de la amistad. ¿Y qué han hecho los daneses por Mercia? ¿Derrocar a reyes cristianos para entronizar a sus títeres? ¡Manzanas! Eivor, tienes que probar la sidra. ¿A ti te gusta la sidra? ¿No, Tebder? Tú debes de ser Eivor. Tebder, veo que ya le has dado la bienvenida. Llegas a tiempo para mi último Sawin. Tal y como habéis ordenado, en Gloucester acogemos a todos los paganos. Tebder, como rey de la cosecha, te exijo que te saques ese rábano que tienes clavado en el culo. Él me cae mejor. ¿Con qué vienes a conocer a la familia? ¿Antes de convertir a mi Bridget en la esposa de un herrero? Nos honrará acogerla en el Clan del Cuervo, pero vuestros verdes paisajes no tienen parangón. Ha llegado el momento de renunciar a mis tierras y a mi pequeña. Pero Gunnar es un buen hombre y habla maravillas de ti. Si me disculpáis, tengo asuntos que atender. ¡Ah, sí! El altar. Aunque con tantos ladrones y fieras en el camino, podrías caer sirviendo a Dios. ¡Kinnon! ¡No necesito una escolta pagana! Sería una lástima partir tan joven, sin haber gozado siquiera del calor de unos muslos y el sabor de la sidra. En tal caso, por mi honor, no descansaré hasta devolveros lo sano y salvo. ¿Vamos, Tebder? Veo que estoy en desventaja. ¿Una danesa acudiendo a adorar a St. Kenelm? ¡Dios planera! Mi enamorada me reclama, Eivor. Ah, si te apetece, esta noche celebraremos el embozo. Ve, os deseo una amistad forjada en hierro. Cuidado con el pueblo feérico y los demonios. Tengo que supervisar un enlace, oficiar una iniciación y sacrificar un cerdo. Ok. Procedemos, pues. ¡Sawin! Kinnon es demasiado condescendiente con los paganos. Será lo primero que cambie como regidor. Fuego y magia. Espíritus del aire. Gloucester Shire se ha apartado de la luz de Dios. La gente necesita diversión, y más antes de que llegue el frío. Las fiestas traen calor y gozo. La luz de Dios no brilla menos en la noche. Pero el invierno es duro para los niños. Y verlos corretear... Alegra el corazón. ¿Hay sacerdotes en tu tierra? Conocí pocos, pero aprecié aún menos. Aquí el paganismo no ha cedido terreno. La reforma soy yo. Son un rebaño que necesita mi pastoreo. ¿Cómo piensas liderar esa gran transformación? Se sentarán en la iglesia y daremos gracias a Dios por todos sus dones. Se acabaron los ídolos de madera y barro. Pero quieres que recemos al ídolo de otro. ¿Es tu dios este San Kenel? No, y no lo llamamos así. Solo está algo más cerca de la presencia del Señor. Tendido en un pasto bajo un zarzal. Yacía el buen Kenel. De origen real. ¿No es hermosa esta tierra, Ivor? Sí. Fíjate, el camino está libre de peligros. Tu compañía no es necesaria. El hombre bajo la máscara es más amable. Pero no te vas a deshacer de mí. Prometí a Quinone que aseguraría tu retorno y lo cumpliré. No entiendo esta forma de rezar, Cristiana. Yo doy gracias a Odín de pie. ¿Por qué ensuciarse las rodillas? Así nos postramos ante Dios. Me he ensuciado las rodillas haciendo cosas peores. Parece la típica historia que me gustaría escuchar. Ivor, que estoy rezando. ¿Puedo mirar o me doy la vuelta? Señor, concede a tu humilde siervo el mayor de tus dones. Paciencia. No hará falta que interrumpa tu oración para protegerte, Tepder. Sin embargo, no dejas de hacerlo. ¿Qué estás mirando? ¿Ha pasado una liebre? Tepder, ponte a salvo. Busca un escondite. ¿De dónde han salido? ¿Ha estado cerca? ¿Ves? Y luego decías... Ivor. Gracias. Me ha salvado la vida. Menos mal que estaba para protegerte. Puede que Kinnon tenga el don de la profecía. ¡Caray! Pezuñas hendidas en mis áreas del propio Lucifer. Hay que devolver la gracia de Dios a esta tierra. Es más probable que la ermita ocupe su territorio. Señor, te damos las gracias por tu protección. Esto no es seguro. Dame un momento para rezar, Ivor. No te pido más. A no ser que quieras agradecer al pequeño mártir el festín de esta noche, deberíamos regresar a Gloucester. No soy un infante en el bosque al que proteger constantemente puedes ir sin mí. Le di a Kinnon... Sí, sí, tu palabra. Cuando lo vea, le diré que me salvaste de las crueles dentelladas de esos colmillos diabólicos. Y Ivor, que menos que invitarte a un trago luego. Si lo aceptas, estaré festejando con el resto. Vale. Vale. Eivor, ¿estás aquí? Aquí estoy. Y bien, ¿qué aventuras has vivido en mi ausencia? Acompañé a Tepder a la ermita de un santo cristiano. La ruta no discurrió sin incidentes. Nos atacó un jabalí singular. Pero guardasteis su piel. Veros a los dos tuvo que ser digno de admiración. Necesito un trago. Prueba la sidra. Es de la anterior cosecha de manzanas. Vale. Skull. ¿Qué tipo de fechoría es este embozo al que me has invitado? Neguesco la anvil a Sprudgeon y Creatures of the Veil. De bag for treats. Gloucester ofrece su excedente a los visitantes del más allá. Y si te vistes como uno, seguro que consigues algo. ¿A cambio de nada? Vaya. Solo he visto cosas así en los festines. Te transformaremos en un animalejo. Y rebuznarás por las colinas pidiendo dulces y bebida. O sea, Halloween. ¿Va? Esto no es un disfraz. Solo una capa y cuatro huesos. ¡Tonterías! Eres la viva imagen del espíritu del Mar y Luid. A embozarse. Ya eres el Mar y Luid. El espíritu que pide pasteles y cerveza cantando. No puedes quitarlo. Gunnar, como no haya nadie más disfrazado, voy a llenar tu tienda de ovejas. ¡Tonco trato! ¡Vamos! ¡Tonco trato! A ver, ¿qué quieres? Ah, el Mar y Luid. De acuerdo. Este año regalamos pasteles en lugar de cerveza. El Mar y Luid llama a mi puerta en este Samhain de Luna. En la gélida marisma, los fantasmas lloran sus penas. Ah, fantasmas y monstruos. Toma tu recompensa, espíritu. ¿Estás interpretando el papel de espíritu burlón? ¿Ven los espíritus burlones? Porque los ojos de esta máscara son un horror. Una máscara y algunos dulces convierten en escaldo hasta alguien. Toc, toc. ¿Estás listo para rimar conmigo? Desde mi hogar, calle abajo, se ve un alma con un velo. Deambulando, llamo a tu puerta. ¿Dónde están mis caramelos? ¡Magnífico, sin duda! Ah, mozos bebidos asustando a los más pequeños. ¡Esto, a través de la niebla nocturna pasen el tiempo acrílico! Eivor, guerrera poderosa. Ay, perdón. Conquistadora de puertas, conquistadora de pasteles. ¿Te está gustando saquear lo que se regala? Bien. Oh, gracias a los dioses. Llevamos toda la noche esperando regalar esto a algún crío para poder salir de fiesta. Aquí tienes. Fíjate en estos pasteles. Dulces como la miel, Gunnar. Deberías ver esto. ¿Gunnar? Mis pasteles. ¿Gunnar? Oh, maldito deserto. Que cojas a tus dioses falsos y vuelvas a tu cuchitril roñoso. Tengo una llave. ¡Ey! ¡No, ataca! ¡No, maldito deserto! ¡Ataca de nuevo! Tendríamos que quemaros vivos a todos. Sí, ¿verdad? ¡Uh! ¡Uh! ¡Muy apena! ¿Seguro que no te quieres quemar en Glow Sister? Sí. Saben divertirse a lo gratis. ¡Uh! 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 ¡Válgame, Thor! ¡Mi pierna! ¡Gunnar! ¡Basta ya! Las peleas al otro lado del río. ¿Es que nadie va a pensar en los niños? No es culpa mía. No te debo explicaciones, bruja. Tomas Fletcher. Recuerda que yo te traje al mundo y te limpie la sangre de tu madre de la cara. Vigila esa lengua. Deja que vea esa pierna. Deja que vea esa pierna. No es nada. Cuidado con el viejo. Lleva encima heridas de muchos inviernos. Ok. ¿Y los gusanos? ¿Vamos a limpiar o a cortar, madre? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Cómo que cortar? Nada hasta que vuelvas. ¡Air, dame fuerzas! ¿Cómo que cortar? Me alegra que encuentres tan graciosa mi herida mortal. Vete, Eivor. Diviértete y descarga de tensión la espalda de Tender. Modron, si no salvas su pierna no pasa nada. Lo entenderé. A la pierna no le va a pasar nada. Pero no hay medicina en toda Inglaterra que detenga sus desvaríos. No hago milagros. Vamos. Vale. Cerveza y buenos amigos. Es un buen modo de acabar el día. ¡Eivor! ¡Estás aquí! Tedder. Llegas en buen momento. Aquí William acaba de retarme a un concurso de bebida. Únete. Con este mozo acabaremos pronto. Dadme una copa. Marchando cerveza. Otra para mí, pues. Para un frailecillo de tu señor Cristo, William, tienes muchas cicatrices. No todos los tonsurados somos ratoncillos de abadía. Dios me llamó cuando mi alma ya había conocido el pecado. Por los corazones sacros y los ojos empañados. Grande es el gozo si el hombre veodo recapacita. ¡Escal! Ah, pensaba que iba a ser el concurso de bebida. Ah, sí. Ahí está. ¡Tres! 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 Sigue. Nos jugamos el honor de Gloucester. No dejar estas tierras a alguien que bebe cerveza como leches a los gatitos. Al revés. Vamos, mozo. El líder de Gloucester tiene que poder con mucho más hidromiel. He visto a niños de neta beberse un tonel de cerveza más rápido. ¡Bebe, hombre! ¡Bebe! Vale. Adelante, enseña a la danesa lo que vales Se hizo Bien hecho, Tepter Mi alma se regocija Toma, bébete esta por mí Por los nuevos aliados y los viejos De todos los regidores que he conocido eres el más jovial ¿Cuál es tu secreto? Ninguno Es por todos conocido que pronto dejaré atrás las tribulaciones mundanas Bebamos por mi vida y por mi muerte ¿Muerte? Como rey de la cosecha seré sacrificado dentro del hombre de mimbre Igual que el regidor Simkin y sus predecesores Terrible costumbre, Bárbara Un sacrificio de fuego tras una mala cosecha Para que unos dioses saítos sean propicios Brindo, pues Por el regidor Kinnon Muéstrenle todos gozo y generosidad Hasta la hora de su muerte Amigos míos, sois demasiado amables Quiero brindar por Tepter, mi sucesor Para que luzca las astas con honor Ok ¿Qué es esto? Agua chirle Me siento como Thor bebiendo los mares Mi pulso y mi paso siguen firmes Ya habéis oído Dadle algo un poco más fuerte Esto sube más que cualquier tónico Bien Quiero vision